¡Buenos días, amigos del Camerino Plus! Bienvenidos a una nueva edición del Rush 4.0 para hablar de los muñequitos de Disney con Villegas. ¿Cómo estás, Villegas? ¡Buenos días, Ricardo! ¡Buenos días, amigos del Rush 4.0! ¿Todo muy bien? ¿Todo muy bien? Un poquito cansado de la mamá de anoche, pero todo muy bien. ¿Tú qué tal? Villegas. ¿Qué b*** es esa? Estaba probando algunas cosas ahí. Estuve leyendo ciertas cosillas del algoritmo de Instagram y quería probar algo. Es verdad, están incentivando más los Reels que los videos normales. Está bien interesante. Compártenos. ¿Qué es lo que está eso? Que si haces Reels, ¿te siguen más o cómo es la cosa? No, no te siguen más. Tienen un alcance un poquito mayor. Un alcance un poquito mayor. ¿Y por qué decidiste utilizar muñequitos de Disney? Ah, porque tenía esos videos ahí viejos. Este es un buen material que creo que puede generar que llegue a más gente. Yo pensé que habías ido para Disney buscando a Chewbacca Villegas. Ese es un viajecito viejo. Hacen ese viajecito viejo. Pero como que tienes ganas de ir otra vez, ¿no? No, sabes que uno... A ver, bueno, me quedan un par de parques por visitar, la verdad. Así que me falta Epcot y Animal Kingdom. Así que algún día iré. Probablemente el año que viene o el día arriba. Yo no he ido a Epcot y no tengo absolutamente ganas de ir tampoco. Sí que bueno, en fin. He ido a los demás. ¿Y los animales no te gustan? Desafortunadamente he ido a los demás. Tú sabes que a mí no me gusta esa cosa bien. Sí. Pero bueno. Hay que hacerlo una vez. Los parques de Disney juntan todo lo que yo más detesto en la vida. Todo. Hacer filas largas, ¿ok? Que hasta el tiempo dice, no, usted tiene que esperar aquí 78 minutos. Imagínate. Eso, lo detesto con tu amigas. Dos, el calor, porque generalmente uno va a Disney, hace mucho calor, ¿no? Entonces, imagínate hacer esas filas. Yo fui, estaba nubladito y estuvo, estaba bien, estaba normal. Con calor. Tercero, el gentío. ¿Ok? Todo el gentío sí. Bueno, ahora en pandemia están limitando la cantidad de gente, lo cual ayuda en ambas, en dos de esas tres cosas. En la cola, menos cola y obviamente el gentío. Todavía va a mucha gente, pero un poquito menos. Porque ya creo que incrementaron, pero igual no fui en la pandemia. Y ya no sé por cuál va, por cuál voy. Y lo otro, billete. Que además es carísimo, que además es carísimo. O sea, tengo que pagar además ciento, ya no sé por cuánto va, ciento veinte pesos. Tienes que cazar la oferta, Ricardo. No, bueno, yo ya. Ustedes saben, yo la última vez que fui me calé mi charlita en un risor y alguna de estas cosas, pero igual. La asociación consiguió, era una oferta para residentes de la Florida. Entonces, eran dos parques por el precio de euro. Una cuestión así, qué sé ya. Qué sé ya. Lamentable. Eso, por eso, por eso, es que no me gusta esa situación. ¿Qué tal Villera? A ver. Me llama la atención. A Leandro se le ha pegado lo de Mariano, ¿no? Quejitas. Puro quejitas, puro burlarse. y después cuando uno le dice algo se pone bravito, se pone llorando. No te escuché muy bien, no te escuché muy bien. ¿Que Leandro se lo pegó quién? No, no, no. Se le ha pegado. Oh, ok. Se le ha contagiado, digamos. La costumbre que tiene quejitas. ¿Tú sabes que tiene quejitas? Sí, nuestro buen amigo Mariano Espino. Exactamente. No hace más que criticar. ¿Lo viste juntitos, agarras de mano? ¿A ellos? No, no, no. Creo que nunca los he visto juntitos. Solamente aquel día que hicimos la partida en el parque, pero el resto no. Está bien, perfecto. No me asustaste. Me pegaste en clase de susto con eso que dijiste. No, no, no. De hecho, a Leandro creo que no lo veo, no me acuerdo ni cuando fue la última vez que vi a Leandro. Creo que en tu casa. Puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, a ver, llegamos. Pero no hace más que quejárselo. No, pero tú sabes que él siempre ha sido así. Sí, sí, sí. Es que antes el quejistas y el gruñón del grupo era Leandro. Sí, sí, no, él siempre ha sido así. Si él se deja de quejar hay que preocuparse. Pero, pero no importa. Así lo queremos. A ver, cuéntanos de tu jornada ayer que viste deporte. Tengo que guiarme de lo que hayas visto y llegas obviamente. ¿Sabes qué? Sí, fui a jugar fútbol. Estuve viendo el Tampa Toronto, ¿no? Muy buena esa serie. Muy buena esa serie. Hubo una novelita que no me gustó, te lo voy a confesar, pero ahora vamos con eso. ¿La de la tarjetita? La de la tarjetita, sí. Bueno, podemos debatirlo, podemos debatirlo. Este, después de jugar llegué a la casa. Bueno, tuve un rato de la semifinal de la Libertad de Hora que sé que te interesa mucho. Atlético Mineiro con las Palmeiras. Empataron 0 a 0. Hulk, del Atlético Mineiro, pegó un penal en el poste. ¿Está vivo Hulk todavía? Sí, está vivo y está jugando. Es más, la delantera de ese equipo es Hulk con Diego Costa, el que era el delantero del Atlético de Madrid. ¿Diego Costa está en Brasil jugando? Correcto. Después que le dio la espalda a su selección para jugar con España, ¿no? Sí, sí, exacto, exacto. Ahora es bueno, se va a retirar allá, supongo. Imagínate. Y después estuve viendo el Giants padres hasta el noveno iba 5 a 5 y me quedó. Muy tarde. Uno hace el esfuerzo, uno hace el esfuerzo, pero es muy tarde. Sí, tú sabes que y lástima este año en específico que esa división está tan espectacular, ¿no? No, ese juego estaba buenísimo, pero compadre, ¿cómo hace uno? Sí, no, no, porque además... Y hay que levantarse a hacer el rush, imagínate. Cuando están así tan buenos, obviamente, llegan hasta el final, o sea, no es que son jueguitos rápidos, yo lo voy. Sí, siempre llegan al final, tienes razón, pero me refiero a que no son juegos rápidos de dos horas, dos horas y media, no, estos juegos de 6 y 5 están así peleados y solo uno en la mañana, ¿ok? Sí. Está complicada la situación, pero bueno, hay que mudarse a un sitio, yo no sé, ¿cuál será el mejor sector para vivir siendo fanático de los deportes? Porque yo... Es complicado porque en Los Ángeles, o sea, para la costa oeste quizás te ayuda con esto, pero para los dos de Europa, por ejemplo, es complicado. No, pero digo, Los Ángeles pareciera, Los Ángeles no, me refiero a esa zona horaria, ¿no? Porque Arizona también la tienen, por ejemplo, pero es muy temprano las otras, ¿no? A las 4 empiezan los otros juegos, cuando es a la 1 son a las 10 de la mañana. Yo creo que más... Colorado creo que son dos horas, el propio Chicago donde estuve es una hora, esos jueguitos de la noche empiezan a las 9, no es tan grave. Usted tiene que escoger qué va a ver, usted tiene que escoger qué va a ver. Sí, sí, pero esa yo creo que es la mejor zona horaria, que es dos o una hora antes, tres es demasiado y aquí los juegos de la Oeste es imposible. Nosotros queremos ver a Shohei Otani y Villegas, queremos ver a Fernando Tati, queremos ver... Están los mejores jugadores por allá, ¿ok? Algunos de los mejores. Sí, bueno, los últimos MVP creo que han estado por allá, ¿no? ¿Quién fue el MVP del americano el año pasado? No, bueno, estuvo el pitobreo, pero... No, entonces no, entonces no. En los últimos años Trout, en los últimos años Bellinger, por ahí está la situación. Este año Tan y digo, bueno, lo vamos a compartir otro día. Sí, 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 sí. Bueno, a ver, Villegas, ¿por qué? Así que eso fue lo que vi, no sé qué viste tú. Yo vi por encima varias cosas, honestamente. Te escuché también en la tarde ahí haciendo un... ¿El Twitter Space? Un Twitter Space. El espacio de Twitter. Sí, 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 muy bien. No, ayer no vi ningún juego a profundidad, a profundidad. Estuve haciendo screening por ahí. Sí, era el cumpleaños de mi querida madre, entonces imagínate. Ah, verdad, verdad, creo que vi un post por ahí. Sí, no me voy a ir a su casa, apenas terminé de trabajar a las 7, arranqué por allá. Sí, pues no, pusimos de fondito, pero de fondito. O sea, no hay que... Fernando Tati, cállense. No, Fernando Tati. No, no. Entonces, bueno, pero sí, estuve viendo sobre todo lo de esa polémica de la tarjetita, Villegas, quiero hablar de eso. eso fue antes de ayer, se le cayó la tarjetita, ¿a quién fue que se le cayó? ¿A qué? Alejandro Kirk, el mexicano. Se le cayó en una barrida, o... Sí, en una... No jodas. Y después llegó el socio Kevin Kiermaier, y la cogió y se la llevó. Agarró la tarjetita y se la llevó. Ahí va a haber una polémica, o hubo ayer una polémica antes del juego de ayer que estaban muy molestos los azulejos de Toronto que tuvo que pedir disculpas Kevin efectivo por la cuestión de la tarjetita. A mí, te confieso, Villegas, antes de escuchar tu opinión, me parece una ridícula. Tú sabes que yo soy todo de las cuestiones avermétricas y los números nuevos y todo lo que te dé la gana, yo le doy la bienvenida, mejor. Pero aquí soy old school. Compadre, ¿se te cayó la tarjetita? ¿La perdiste? Ya. No, y no la devuelvas, analízala. A eso no es trampa, se te cayó a ti. ¿Ok? Trampa es lo de los astros, pero que se te haya caído una tarjetita y tú la agarras para, tú sabes, tener un poquito de ventaja con eso. ¿Quién te manda a hacer descuidado con eso? No me parece nada malo. ¿Y si hace como hizo Aguilar, por ejemplo, que se la sacó del bolsillo y la agarras y se la queda? Bueno. También se vale. Bueno, ¿sabes qué? Obviamente yo juego y no me gusta que las señas estén así. Me parece que le quita un elemento interesante al juego que es la transmisión de la seña y ahí es donde se roba la seña, no sé qué. Me gusta esa parte del juego, me gustaba porque ya ni dan seña. Ahora el robo de seña me llega literalmente a un robo. Ahora literalmente te robas la tarjeta y te robaste la seña. Entonces imagínate, qué divertido, qué divertido robarse una seña. Desde la universidad que yo vengo viendo esto, que a los mías separar el cojo de terceros lo que hacía era demasiado aburrido que ponía así tres, uno, dos. Y separar el bateador, veía la tarjeta, ok, ya sé lo que voy a hacer. Y que era aguante, imagínate. Eso dile aguanta, aguante y ya, no, no. Y a los receptores, a los receptores lo pueden tender un poquito más porque, bueno, son tantos bateadores que dirás, bueno, ok, a este recuerda que en dos estrellas así, o sea, es una tarjeta. Y tantos pitchers también porque tienen, a veces tienen diferentes señas con cada pitcher. No me gusta, no me gusta el uso de esa tarjeta y hablando de otra cosa, tiene que ver, pero es distinto. Oye, yo no sé si hablamos justamente de esto Villegas hace, esto salió hace unos meses ya, que iban a implementar, ahora mismo, disculpa porque no recuerdo exactamente los detalles porque fue hace un tiempo pero me acabo de acordar, que iban a implementar, no sé en dónde, si en las ligas menores o en la, creo que en la liga independiente, las transmisiones entre pitcher y catcher por, no es literalmente un walkie-talkie como se llama, no es literalmente, sí, pero es algo así, es algo con, con alguna, sí, un botón y que el pitcher le diga fácil. Correcto, correcto, creo que son pregrabadas, ahora que me acuerdo, el catcher graba, por ejemplo, recta, entonces le da un botón aquí y el pitcher va a escuchar recta, porque claro, el catcher no lo puede decir en voz alta en el momento, porque lo escucha el batidor, entonces es algo pregrabado. ¿Qué opinas de eso? Ya que estamos hablando de esa seña. No me gusta, no me gusta. No te gusta. Lo interesante es ver el juego de señas, bueno, a mí me gusta ver el juego de señas del catcher, tal, la conversación, pam, 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 quizás es old school y quizás en 10 años eso no importa y ya se pasó la seña. Fíjate que con el quarterback en la NFL lo hacen y ya a nadie le importa, ¿no? Sí. Con tal de que el hombre haga la jugada, ejecute y tal, no pasa nada. A mí no me gusta, a mí me gusta la transmisión de señas normal, natural. Ahora, en cuanto al robo de señas, el robo de la tarjetita, yo tampoco hubiese pedido perdón, a ver, ese es el riesgo, ¿no?, de usar este sistema. Claro. Es como pedir perdón si te robas la seña del coach de tercera que le da al bateador. No, bueno, perdón por robarme la seña y saber que te ibas a robar la base, ibas a hacer tu corrido o lo que fuera. No sé, pero bueno, tampoco hay una regla al respecto. Como esto es tan nuevo, la verdad es que no hay una regla al respecto. No existe esa regla. Ok, pero vamos a olvidar... Supongo, supongo que MLB va a regularlo ahora. Estará prohibido tomar la tarjeta del equipo contrario. O si se toma la tarjeta es válido. Y bueno, ya todos sabemos. Eso te pregunto porque con el tema de los astros de Houston, ok, tampoco... A ver, sí habían ciertas reglas, ¿no? Que si las cámaras no pueden estar apuntando para acá y esto para allá. Pero no hay una regla literal de lo que pasó. Pero obviamente hay que tener cierto criterio para entender que ya es el... Ya ahí puede haber un límite, ok, de robar la seña en vivo, darle un golpe a una basura y... En fin, robar la seña en vivo de esa manera con factores exteriores al terreno, creo que... Es decir, no hace falta una regla para saber que está mal. Pero aquí es algo de esto... No sé, te lo juro que no me parece algo malo. No me parece algo malo. O sea, ilegal, vamos a decirlo así. No malo. No algo ilegal dentro del juego y rompió una regla, merece ser penalizado Kevin Kiermaier. No vale. El que le manda a hacer descuidado a Alejandro Kirk. Sí, nada, pero es que también eso ni se siente el que se te caiga una tarjetita, imagínate. Bueno, compadre, pues guíndatela como los militares. ¿Está bien? Ya. Chao. Sí, por eso algunos receptores se la ponen como en una muñequera, ¿no? Y la tienen aquí como el Corvac, parecido a lo que tiene el Corvac. De esa manera no se te cae. Pero bueno, igual van a haber maneras, van a haber maneras. Los corredores también le puede pasar un deslizamiento en la base, lo hemos visto con Aguilar también quitándose las en primera. Hay de todo. O si un jardinero se lanza y hacen a jugar, espectacular, está celebrando, van para el dogado todos felices y después llega el otro del otro equipo y dice, ah, mira lo que está aquí. O deja la tarjetita en el dogado porque generalmente esa tarjetita es para defendernos, para batear. Exacto. Deja la tarjetita en el Clubhouse, por ejemplo, y el club y el equipo viene temprano. Eh, para mí es lo que está aquí. Listo. ¿Está acabado? Porque bateando no haces nada con esa tarjetita, absolutamente nada. Bueno, te puedo decir cosas que quizás tú mismo ya sabes. Bueno, yo tengo problemas con el slider, bueno, yo no sé. No hace falta que esté en la tarjetita para que lo sepan. Claro, puede haber planes de juego y Leandro obviamente nos dará su opinión en la próxima edición del Rush, pero, que fuera ese tema. pero, pero, más allá del plan de juego que pueda tener específico, eh, ya los bateadores a este nivel todo se sabe. Sí. Mire, compadre, usted tiene problemas con esto, con aquello, ahora me están trabajando así, ahora me están trabajando así. Y ya, los peloteros hacen el ajuste y listo. Sí, creo que la, creo que esa novelita no era para generar tanta polémica. No. No, pero a mí lo que más me disgustó es que Cash pidiera perdón honestamente. Pero, en fin. Bueno, creo que lo hizo por, ah, bueno, está bien, perdón, listo, ya, seguí. Los Reyes están en otra cosa, ¿tú crees que los Reyes necesitan quitar la tarjetita de los Blue Jays para ganar? No, amigo, los Reyes están en otro nivel. Esa podría ser una, de hecho, esa, de ganar los, a ver, de clasificar los azulejos del comodín, de ganar el juego del comodín, esa sería la serie. Sería la serie, sí, y se vieron el año pasado también. Porque los Reyes creo que todavía tienen el mejor récord en la americana, ¿no? A ver, sí, sí, sí. ¿Todavía? Sí, 93 y 59, después Astros. Oye, los Astros, los Astros hacen un equipo este año calladito, ¿no? El año pasado tuvieron sus problemas en la temporada regular, fueron un equipo por debajo de 500, casi llegan a la serie mundial, y este año, a la calladita, son el segundo mejor equipo en la liga americana y uno de los mejores en grandes ligas. Sí, le pasaron por encima a los Atléticos, en esa división los Angelinos, a pesar de tener a Otani, no han terminado de despegar, están más o menos en el mismo nivel. Seattle está más cerca. Seattle está más cerquita, está todavía ahí relativamente cerca en el comodín. Houston se ha reinventado, hablábamos, ¿te acuerdas? Creo que del comienzo del año, de la rotación, ¿no? Que ahora no iba a tener ni a Gary Cole, ni a Berlander, se iban a quedar sin dos de sus caballos, Grenke iba a ser el número uno. Había muchas dudas, ¿no? Venía Lance McCullers un año completo fuera, Franbert Valdez, que tenía un juego espectacular y otro no tanto. No sé, Luis García ha sido una sorpresa. A ver, había muchas incógnitas y hasta ahora el equipo ha respondido. Christian Javier estaba por ahí también. Sí. No, y tienen profundidad. Además, el día que me tocó ir allá a Houston a ver el... Precisamente contra los marineros, acababan de subir a un prospecto y el hombre dio un honrón ese día de tres carganes. Me acuerdo del hombre. Juega off-field. Estaba descansando ese día Michael Brantley, imagínate, Michael Brantley que era uno de los mejores batidores del equipo porque era un zurdo. Estaba pichando el amigo de Fernando Kikuchi y le hicieron seis en dos cines. Tienen profundidad además y tienen uno que otro prospectico por ahí subiendo en las granjas. Fíjate, Kyle Tucker. Kyle Tucker, que los Marlins lo querían y ahora es titular. Titular ahí. No, y es eso. Y han conseguido... A ver, después de Tucker y había otro pitcher que ahora mismo se me escapa el nombre, pero no es ninguno de estos. Es decir, al final no funcionó mucho o lo cambiaron. Realmente no sé. Lo sé por el tema de Real Muto. ¿Era Real Muto? Era Real Muto, ¿verdad? El de ser cambiado. Real Muto sonó para ir para allá. Exacto. Cuando hablaban de Tucker y este otro lanzador que se me escapa el nombre, creo que era para el cambio de Real Muto. Pero bueno, después de ahí no han tenido prospectos tope, por así decirlo, pero han conseguido sacar a prospectos como... sin la etiqueta de prospectazos como el de Fran Berg Valdés, ¿ok? Como el del propio Cristian Javier que ayudó el año pasado, Luis García que va a quedar probablemente tercero en la votación de Novato del año en esta temporada en la Liga Americana. ¿Han sabido conseguir este tipo de jugadores al estilo, no sé, de los propios Rays, tal vez, o los propios gigantes? Gigantes más, diría yo, que han conseguido Jan Trencky, el magneta Solano, y le han rendido a Wilmer Flores. Es decir, la Ungora, exacto, que ya estaba quemado básicamente en los Rays y todos les han rendido allá. Pero aquí, más jóvenes, ¿ok? Aquí un poco más jóvenes. Y les han rendido. Al Tuber no ha parado de batear, a pesar de que estuvo un mes sin dar home run. Carlos Correa una temporada espectacular. A Marwin lo obtienen que había dado un home run en doscientos y pico de turnos en Boston y ya tiene tres en Houston. Y Juli Gurriel, creo, hasta hace un par de días era campeón bate. Vamos a ver. Sí, estaba peleando, estaba peleando por el título. Eso de Marwin es interesante. Ese día que yo estuve allá era el primer día que llegaba Marwin de regreso a Houston y estaba trabajando mucho con Alex Sin Tron. En la práctica de bateo trabajando mucho, trabajando mucho, trabajando mucho. Obviamente, todos sabemos que él fue parte también de esa trampita de los astros, pero ahí hay un talento que se puede aprovechar también, desde el banco sobre todo, desde el banco porque ese infiel de los astros está espectacular. Ahí no hay para dónde agarrarlo. Pero está interesante ese equipito. Juli estaba bateando 3-19, Vladito lo pasó, pero por un par de puntitos. 3-21 estaba bateando Vladimir. Esa es la pelea por la Liga Americana. Oye, curioso, bueno, ha entrado un bache realmente profundo, Starling Marte, pero curioso, me tocó traducir una nota el fin de semana que yo no tenía ni idea y me llamó mucho la atención. En ese momento Starling Marte era campeón bate en la Liga Americana. Y todavía tiene opciones, está 8 puntos por debajo de Vladimir. Si la mitad de la campaña fue con los Marlins y la mitad con los Atléticos. Es que ahí va lo curioso. ¿Se le cuenta a los Marlins ese campeón bate? No, ahí va lo curioso. Escucha cómo es la cuestión. Él, vamos a suponer que queda campeón bate. Insisto, acá hay un bache profundo, pero vamos a suponer que está de primero. Él queda como el mejor promedio en Grandes Ligas. Él no obtiene ningún título de bateo porque nunca se ha entregado un título de bateo de Grandes Ligas. Se entrega la Nacional o la Americana y él no califica para ninguno de los dos. No califica. No tiene los turnos para el de la Nacional ni el de la Americana. Entonces, en teoría, él no sería obstáculo para la triple corona de Vladito. Si él queda por encima de Vladimir en promedio, no importa porque no tiene títulos de bateo, no califica para la Liga Americana. Entonces... O sea, no le dan nada, ni un afiche. No, un tap, como... Bien. Buena temporada. Oye, mira, por aquí entró después que había dicho que no tenía chance el popular Juan Carlos Guerrero. A ver, Juanca, vamos a ver, ¿estás por ahí? Sí, sí, aquí estoy, mi hermano. ¿Cómo están? Coño, quiero saludarlos, quiero darles buenos días. Tenía unos minutitos aquí para saludarlos. Buenos días, Juanca, ya estás listo, ya tomaste café, listo para el trabajo, ¿o todo bien? Sí, no, pero hoy hubo un problema de logística, hay visitas, hay visitas en la casa y bueno, no se adaptaron a mi rutina. No se adaptaron. Y mañana, mañana lo hago adaptárselo a rutina de atleta de bajo rendimiento. Sí, seguro. ¿Quién te dijo a ti que la visita de la casa se adapta a tu rutina? Mirá, ¿dónde yo estoy? No estoy en la casa. Yo lo digo, es por mi momento en el que debo bañarme, vestirme, hacer todo. Bueno, se tardó mucho más de lo normal, pero ya ahorita ya saben que yo grabo acá en carro. ¿La visita era a una femi? Es familia, familia. Ah, es familia, entonces, bueno. No puedes quejarte mucho, entonces. No, bueno, puedo por lo menos exigir que tengo que grabar. Ya sé, ya sé, ya sé para qué te conectaste, para desahogarte. A ver, Juan, a ver, desahógate. Sí, sí, estoy un poco molesto, pero es el primer día, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Está bien, está bien, tranquilo. Mira, ¿de quién hablaban ahorita? Me interesó los de escuchar campeón bate en grandes ligas. No, no gana ningún título de bateo ni en la nacional ni en la americana. Eso sí sea más fuerte. Malo, ¿oyó? A ver, a este punto no creo que lo gane, ¿no? Por, por insisto, porque no estaba muy bien en los últimos días. Pero de ganarlo, oye, finalmente fui el mejor bateo en grandes. A ver, y tiene un reconocimiento el campeón, campeón bate. No, no me dieron nada. No, pero no, porque no califiqué ni en la americana ni en la nacional. Era, el colmo sería que la plaquita se lo de los Marlins. Sí. No, no califica, para los Marlins no califica. Ha habido un par de casos de ese estilo. Hay un caso hasta más bizarro que ocurrió que en las épocas se cambia en agosto, ¿ok? Hasta hace, qué sé yo, tres, cuatro años más o menos que todavía el 10 de agosto había un cambio por waivers y todo esto. Había un jugador que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que lo cambiaron, vamos a suponer, Stanley Marte estaba bateando 3.40, ¿ok? En Colos Marlins. Y lo cambian a los atléticos a mediados de agosto y batió cero. Entonces, obviamente, él terminó bateando 310, ¿ok? Que no califica para ninguno de los dos. O sea, eso de 310 no le gana nada. Pero tuvo los turnos suficientes en el 3.40, ¿ok? Que dejó con Colos Marlins. Entonces, fue el campeón bate en la Liga Nacional y Alejandro Villegas ese año batió 360, ¿ok? Pero, ¿cómo es la cosa? No llegó a los 40, a 350, ¿ok? Menos que lo que había dejado Charlie Marte en la Liga Nacional. Entonces, a pesar de que este socio Marte no batió eso en todo el año, Villegas, que tuvo su temporada de ensueño y tuvo el mejor promedio en Grandes Ligas perdió por Charlie Marte porque había dejado 350 en los martes. Esos son los dos casos bizarros que han pasado en el béisbol de Grandes Ligas. Que siempre pasa una cosa de estas. Yo tenía la duda porque lo vi de líder bate y dije, coño, que quedaran en este caso. Sí. No sabía esa regla. Lo dejaron en 350, eso es hasta injusto. Sí, claro. Pero es que cuando cambias de ligas, es lo que te digo, hay títulos del campeón bate de la nacional y la americana. No existe un campeón bate de Grandes Ligas más que el reconocimiento de la gente, pues que lo diga. Pero no hay un premio tangible con eso. Entonces, obviamente... Deberían dar, ¿no? Sí, claro que lo deberían dar, por supuesto que lo deberían dar. Pero no... Inventan otro, no sé, el bate adamantio. El bate, sí. Inventan otro. Sí, sí, se haría falta. Pero bueno, no lo hay, ¿no? Entonces, bueno, hay ese par de casos curiosos en ambas situaciones y también hay un poco de cosas con los rojos de base. Es decir, Stanley Marte está teniendo la temporada de su vida y básicamente no va a ser reconocido por nada tangiblemente porque cambió de líder. Bueno, el billetito después de la temporada. El billetito después de la temporada, eso sí. Ahí está, ese es el reconocimiento. Porque además el líder, creo que era el líder en la americana, yo lo estoy confiando. No, el líder en grandes ligas. Si yo te decía, Villegas y Juanca, en febrero, ok, decía, amigos, queridos, compatriotas, Stanley Marte va a ser el campeón base robada de grandes ligas. Lo es actualmente, ok. Estaba rudo decirle que sí a la batalla. Lo que ha bateado. Lo que ha bateado. No, no, pero lo que ha bateado sí, pero Ricardo dice las bases robadas. 45 bases robadas tiene. 5 por encima de Whit Merrifield y 15 por encima de Cedric Mullins. ¿Y cuántas veces fueron con Mayan? Veintipico, o sea, en esa nota también estaba que está entre los líderes, está en el top 5. O sea, que ha corrido más con Oakland. No, es que él llegó a Oakland hasta dar más cuadrangulares, creo. El tipo en Oakland se transformó. Es distinto cuando usted estaba compitiendo para ir a la post temporada. Sí, pero no. Un jugador que se contagió de post temporada, que se contagió de competitividad y mira cómo empezó a rendir, cómo empezó a batear. Mira, virtualmente. Acá estaba feliz pero lo que estaba era construyendo su fortuna porque sabía que podía venir el billete aquí pero no le gustó lo que le ofrecieron. Virtualmente tienen las mismas, o sea, 22 con los Mardins y 23 con los Atléticos. Claro, ha tenido menos juegos con los Atléticos, ¿no? 64 disputó con Miami, 47 lleva con Oakland. Sí, por eso digo que está corriendo más. Sí, solamente ha sido sorprendido, bueno, sorprendido no, pues sacado de out cinco veces. De 45 veces robadas, cinco veces ha sido sacado de out. Está bien. Está bien. Campeón robo de base en grandes ligas. No, no, no. Lamentable. Y sobre ese número tan bueno de 45-5, habría que ver quiénes son los cinco que lo sacaron. Pues capaz una se cruzó con Salvador Pérez, algo así, o no sé, pero sería curioso porque por robarte 45-5, papá. Sí, sí, llama la atención. O tuvo un mal brinco, qué sé yo. Villegas, me decías que hoy había fútbol, que también he hablado un poquito de fútbol. ¿Qué hay hoy, Villegas? Cuéntame. Sí, las ligas europeas están jugando entre semana, esta semana, la semana que viene vuelve la Champions, pero esta semana hay ligas europeas, italiana, española, la que a usted le guste. ¿Has estado tristón con el Barcelona últimamente? Sí, claro, jugaron muy mal, jugaron muy mal el lunes, muy, muy mal. Hoy, hoy el hombre, yo me levanto, veo las noticias, hoy era la rueda de prensa de Ronald Koeman, el hombre lo que hizo fue leer un comunicado. Pero no lo han votado todavía, o sí, ¿cómo es la cosa? No, no lo han votado, dirige mañana en Cádiz. Probablemente le hayan dicho, ah, no, viaja a Cádiz, tranquilo, y el fin de semana te esperamos acá y hablamos con calma en la oficina. Ya tú sabes. Pasan por recursos humanos y después vienen por aquí por la oficina. Peligroso el viernes. Mira, Villaga, en el Barcelona, ustedes, aparte de la novela financiera y económica que había, aparte de todo el problema real que hay, oye, este capítulo de la película con Koeman está buenísimo. No, bueno, buenísimo, no, malísimo, juega muy mal. No, bueno, pero malísimo es el problema que traen, ríense un poquito por lo menos. No, bueno, imagínense. Pero es que es ridículo, ¿cómo vas a votar al técnico dos? ¿Cuántos juegos ha disputado el Barça, Villaga? ¿Cuatro? Como tres, cuatro. El Barça ha disputado cuatro de liga y uno de Champions. No, lo que pasa es que ya él venía desde la liga pasada. Miren, me voy. Hoy voy al partido del Inter de Miami. Reciben al Nashville a las 7.30 de la noche. Yo no fui el viernes y el viernes los golearon 4 a 0. O sea, que eres tú el hombre que les trae suerte al equipo. Yo fui el día que perdieron 5 a 0, pero bueno, puede ser, vamos a ver si vuelven hoy a la victoria, al buen momento. Vamos a ver si les traigo pero hazme la carita y te baño antes de ir para el juego. Yo siempre me baño antes de ir al juego. No pudiste ir bañarte porque estaba el baño ocupado y después de trotar, peligroso lo que vas a enfrentar en el trabajo ahorita. No, 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 todo en orden, todo en orden. Por ahí les voy a grabar algo con el amigo Bruno Gómez, así que perdí. Perfecto. Dale, Juanca, ¿qué tenés? Ajá, Villaga. Esta parte final del Barcelona. Mientras Juanca ya como quitas el tufo. No, es complicado. Y en el trabajo porque va a pasar ocho horas ahí son las ocho de la mañana porque tú hueles tan mal. No, no, estaba trotando. A ver, Villaga, honestamente, fuera de cualquier cosa con el Barcelona. No, son cinco juegos pero él viene, él venía ya, a ver, el año pasado se le tuvo paciencia o más paciencia, además era otra junta directiva, era venida de la situación de Messi, toda la cuestión, no sé qué. Este año, la verdad, siendo realistas, no tiene Messi, no tiene Griezmann, ha tenido varias lesiones, todo eso es verdad, pero el equipo, la manera en la que juega, la manera en la que él responde a las inquietudes, porque tú, a ver, te pueden preguntar por qué juegas de esta manera, por qué juegas así, si puedes jugar a otra cosa, con los jugadores que tiene sobre todo, y juega, la verdad es que no va a durar mucho, no va a durar mucho. había criticado a La Porta antes de estos resultados, había criticado a La Porta en una entrevista por allá, por su país, el hombre, el hombre no va a continuar, no va a continuar mucho. Te voy a hacer estas preguntas, de verdad, te las estoy haciendo a nivel genuino, no es de burla ni nada, la burla, a lo mejor voy después, porque yo cuento Villegas con la mejor dupla europea, pero antes. Sí, me imagino, apúrate que se me está quedando tiempo. Antes que, ¿cuánto te queda Villegas? Para ver, dos minutos. ¡Dos minutos! Apúrate, cinco minutos, cinco minutos. No, apúrate, apúrate. Cinco minutos, Villegas. El año pasado, el scapegoat del Barcelona, generalmente en cualquier de los equipos del técnico, el año pasado fue, ¿cómo se llama el presidente? Se me olvidó. Bartomeu. Bartomeu fue el scapegoat del año pasado del Barcelona. Bueno, te voy a hacer la pausa ahí. Todo lo que se está viviendo en esta temporada sigue siendo culpa de Bartomeu. Ok, por eso, pero nadie, muy poca gente culpa. ¿El año pasado se habló de votar a Koeman? No, no lo recuerdo. No lo recuerdo. A ver, te recuerdo. Después que se pierde la liga en la manera en la que se perdió, ¿te acuerdas que perdió el Barça dos o tres partidos seguidos en los que podía ser líder, no sé qué? Perdió o empató. Koeman le quedaba este año de contrato. Este es su último año de contrato. Cuando llega a Laporta, que gana en marzo, llega el verano al final de la temporada y dijo, vamos a analizar los resultados, la plantilla, no sé qué, y vamos a plantearnos a ver si se queda Koeman o si viene otro entrenador. Hay una mininovelita, creo que aquí nos la tocamos mucho, al final le terminaron dando el voto de confianza para esta temporada. Claro, ya no con la misma paciencia que le tuvieron el año pasado. ¿Te acuerdas que el Barça el año pasado también empezó muy mal de la liga? También estuvo de mitad de tabla para abajo en las primeras ocho, diez jornadas de la liga. Además tenía un par de jueguitos menos que le emitía presión al equipo. En fin, se ha venido planteando y Laporta no le va a tener tanta paciencia como se le tuvo antes porque además ese era el entrenador que había traído la junta directiva anterior. Lo trajiste, tenías que esperar, ¿no? A ver. Era el Miguelito Colina de los Marlins cuando llegó Derek Guitre. Bueno, tiene que ser porque Don Mattingly fue elegido hace 15 administraciones de los Marlins y sigue ahí. El hombre sigue ahí. El hombre sigue. Pero a ver, si tú votas, olvídate del nombre de Barcelona, cualquier técnico de cualquier deporte y cualquier disciplina. Si tú votas a un técnico o un manager, a lo que sea, un timonel de estos, cinco juegos después de comenzar la temporada, es que ha ocurrido totalmente lo contrario a lo que tú esperabas. El Barcelona esperaba resultados muy diferentes a los que ha visto realmente. Mira, más allá del resultado, más allá del resultado, porque el partido del lunes, el Barça lo pudo haber ganado. El Barça estuvo acechando, ganado todo el partido. Lo pudo haber ganado así como el Madrid o el Atlético remontaron sus partidos esta semana, ¿no? Ayer, al último minuto. Lo pudo haber ganado, pero eso va más allá de eso. Es la manera con la que está jugando el Barça. La manera es lo que realmente molesta a la directiva. ¿Por qué? Porque hay maneras de perder. O sea, con el Bayern tú puedes perder, bueno, que el Bayern te ganó porque es superior, pero jugamos a lo que nosotros, a nuestro estilo, a nuestra manera de jugar. no, se jugó otra cosa, se buscó defenderse 90 minutos contra el Bayern y obviamente no ibas a aguantar esa persona. ¿y por qué Messi no ha llegado a Francia? Messi no ha llegado a Francia. El hombre lleva dos o tres puntos que se ha pegado. Además, está lesionado ahora. Tiene molestia, una contusión en la rodilla, parece. Ah, y se le puso abradito a Pochettino. Sí, hicimos un especial al respecto a Neil Roach junto a Bruno Gómez. Sí, lo cual hay que borrarlo completamente después de la elección. No, 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 porque la molestia está ahí. Messi se molestó igual. Pero entonces, si el hombre está cojo sin una rodilla y se le molestó pero él quería terminar el partido. No, no sé, porque no entiendo por qué Messi no ha llegado a Francia todavía para debutar con... Y el bicho mandaba a correr. Ay, el bicho mandaba a correr. Mandaba a correr. Ahora eres fanático del Manchester. Oye, tengo mi camisita del Manchester. Tú lo sabes. Imagínate, tú qué güeyes. Tú lo sabes, tú lo sabes. Te uniste a Sequera y al Chino Álvarez. No, no, qué grupito, qué grupito. no, pero sigo al mejor jugador de la historia del Real Madrid. Ok, está bien, está bien. Y le deseo, ahora sí le deseo bien. Cuando estaba con la Juventus no le deseaba bien. Ahora sí le deseas bien. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando se... La Juventus fue la nueva novia, ¿sabes? Claro. ¿Y por qué no volvió al Real Madrid? Bueno, porque el socio no quiso el... ¿Cómo se llama? Ancelotti. El Seapará. Seguro, seguro. Seapará. ¿No te acuerdas? Georgina comentó unas recitas y todo por ahí. Quería volver, Villegas, el bicho quería volver al C. No quería volver. Él se arrepintió, él se arrepintió. Ahora no importa, que vaya con el Manchester United. Su casa era el Manchester United, no el Madrid. Ah, él quería ir al Real Madrid. Acéptalo, acéptalo. El Real Madrid, ¿qué va a estar haciendo el Real Madrid? Que hace buenos juegos y pierda con los chicos jóvenes. Imagínate. Ricardo, anda que te den. Anda que te den tú, imagínate tú. ¡Gracias!